Pues hoy salieron a relucir, Vitorio, la red de corrupción que sacó por ahí el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, 746 millones de dólares nada más fue lo que le ha descubierto por ahí Pablo Gómez, Vitorio. Así es, Carlos, y aún no termina la investigación. Por eso es importantísimo que el presidente le haya dado oportunidad a Pablo Gómez de expresar esto, Carlos, porque era necesario saber qué es lo que estaba haciendo la Unidad de Investigación Financiera o de Inteligencia Financiera para que el pueblo sepa qué es lo que realmente hay detrás de todo. Porque se creía que México iba a proteger a Genaro García Luna y le iba a devolver sus bienes. En Estados Unidos inmediatamente se agandallaron las casas, los carros, los yates, todo se lo agandalló a Estados Unidos. Y lo que presentó hoy Pablo Gómez es la demanda al Estado norteamericano para que todo lo que se obtuvo con presupuesto nacional, presupuesto mexicano o dinero mexicano sea regresado o reintegrado a México. Por eso esta investigación, acá ponemos a los corruptos, a los muertitos, Víctor, y el dinero se lo llevan los Estados Unidos de Norteamérica. Mira, qué vivos me salieron. Pues dice Pablo Gómez, bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado, informó Pablo Gómez. Se hará todo el esfuerzo para recuperar el dinero del que se nos despojó como país y como pueblo sentenció, como nos lo estaba diciendo ahorita aquí Víctor Corral. Fíjate, luego nos dice Pablo Gómez, él afirma que a través de 44 empresas, el dinero fue transferido al extranjero a través de paraísos fiscales y aplicados para la adquisición de bienes inmuebles, automóviles, de lujo y otros activos en los Estados Unidos. Oye, Víctor. Por ello. Sí, adelante. La unidad de investigación o de inteligencia financiera en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en dicha red de corrupción y los acusó de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019. Y habla de las personas, ¿quiénes son las personas que formaban parte de de este de este grupo delincuencial? Estaba como cabeza Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Nathan Wansier Tup o Tau, José Francisco Niembro González, Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Entre otros, Carlos, pero aquí vemos que es una familia, no sé si gringa, que es la que más se agandalló de todos los contratos que les concedió García Luna, ¿no? Mira, la familia Weinberg y la familia Niembro, muy amigos de Carlos Slim. Bueno, el Weinberg ese que dices es compadre, socio de Héctor Slim, el director de teléfonos de México de Telmex, sobrino de Carlos Slim. ¿Quién fue el que le dijo a Carlos, a el que le dijo a Felipe Calderón? Ya para que cerrara la pinza. Sabemos que aquí en la ciudad de Torreo, en Coahuila, cuando vino Felipe Calderón, ya candidato electo, que se encuentra a Sergio Villarreal el Grande aquí. El Grande. El Grande, en una fiesta de un bautismo de un panista muy reconocido por estos rumos, Memo Anaya, diputado federal calderonista. Se lo encuentra por acá y le propone que sea Genaro García Luna el director de Seguridad Pública Nacional de la Policía Federal. Luego, el señor Carlos Slim, eso lo dijo Gerardo Fernández Noroña, ya sabes que él tiene datos muy fidedignos. Claro. Dice que Carlos Slim le recomienda a Felipe Calderón para que sea el director de las policías. A lo cual accedió Felipe Calderón y se fue por ahí. O sea, a García Luna. Le recomienda a García Luna. Sí, que García Luna fuera el policía federal de México, Carlos Slim. Entonces, todo por el contubernio que tenía García Luna, con las cuestiones de seguridad y espionaje, donde Carlos Slim también es proveedor con muchas empresas, en lo cual los empresarios tienen contubernio con los delincuentes. Claro. Ahí te va el otro dato. Este Cárdenas Palomino, después de que termina el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, y se acaba su trabajo, ¿a dónde crees que se fue a trabajar como jefe director de una de las compañías de Salinas Pliego? Se hace director de la compañía que da seguridad. Salinas Pliego tiene una compañía de seguridad y el señor Cárdenas Palomino se va por allá. O sea, el empresariado sabe el tipo de personajes que tiene corruptos, transas. ¿Por qué necesita un empresario de esa envergadura gigante tener a un personaje maquiavélico violentos como estos sinvergüenzas? Y corrupto. Porque son los que apaciguan a la gente que los molestan. Porque son los que cobran las deudas impagables, Víctor. Claro. Ahí te encargo que le vayas a cobrar a aquel. Los que hacen desalojos sin el debido proceso, como dicen. Los que lavan el dinero que obtienen de manera ilícita a través de que les condonan o roban impuestos. Hacen mil transas los empresarios. Pero aquí lo triste, Víctor, es que los empresarios nunca son tocados. O sea, hay juicios y juicios en contra de los delincuentes. Pero no en contra de los empresarios corruptos, que son los que los apadrinan, que son los que los tienen ahí. Porque ellos no están por su propia, qué digamos, por su propio pie, no llegaron a ese lugar. Es porque alguien los puso. Y es el interés económico, empresarial, corrupto que opera aquí en México. Carlos Slim y el señor Salinas Pliego tienen mucho que decirnos, Vitorio. Sí, tú sabes, Carlos, que Carlos Slim y Ricardo Salinas, ellos no van a meter las manos absolutamente en nada y para nada, Carlos. Ellos pagan para que otros se encarguen. Ellos no dejan evidencia de participación. Ellos no operan absolutamente en nada. Ellos lo único que hacen es acercarse con el gobierno cuando tienen la oportunidad y buscar negociaciones ventajosas para sus empresas. O bien buscar contratos que les permitan a ellos tener ganancias como las que tenían con los neoliberales. Hoy, que no se da eso, hay un cierto distanciamiento porque Andrés Manuel lo ha logrado. Ha logrado separar el poder político del poder económico. Porque antes los de los dineros son los que decían qué hacer y cómo hacerlo para su beneficio. Y siempre en contra del pueblo. Pues García Luna es producto del empresariado corrupto que teníamos para poder. Ahí ves a Raúl Beiruti, que anda prófugo de la justicia, Víctor. El hombre del outsourcing, ni modo que él surgiera por derecho propio y por muy inteligente. No, lo ponían la misma gente de Carlos y esas personas poderosas como Bayeres, el güero Larrea, Tricio del grupo Lala, Ramírez del grupo Cinépolis. Y todos esos conglomerados tan gigantes como Cementos Mexicanos de los hermanos Zambrano, el grupo Fernández. De FEMSA. Entonces, estos no eran los inteligentes que creían. Eran los que les sean el trabajo sucio a aquellos pillos que salen avantes ante esta situación. Ya los usaron, ya no les sirven, pues ahora se los echan al plato. Y ellos siguen haciendo dinero mientras estos se daban la vida con Maserati, Lamborghinis, Tesla. Como lo dijo hoy Pablo Gómez en esos momentos. Víctorio, pues así la situación en México. Hoy nos tenemos que ir temprano. Un saludo a todos los que se van conectando. Víctorio, algo que tengas para cerrar. ¿Perdón? Algo que tengas para terminar, porque ya nos vamos. Ya no más, Carlos. Como siempre, agradecer a nuestras audiencias que hayan estado con nosotros. Yo les mando un fuerte abrazo. Síganos apoyando. Gracias por sus comentarios, sus apoyos y sobre todo el registro que hacen en nuestros canales. Pues un saludo a todos los que se conectaron. El día de hoy estuvo cortito, pero ameno. Nos vemos a la próxima. Denle like y suscríbase al canal, porque conexión y expresión están al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, rando!